11. Parece ser que los temas de innovación, en algunos casos, van de la mano. Y ese creo que es un buen ejemplo. Y, pues sin más, yo creo que lo que ahora pasa, bueno, lo que toca es que yo le dé la palabra a la alcatesa del derecho. Así que, alcate, subida la derecha. Es que arricasco. Bueno, es que arricasco. He visto que es muy importante. Veo que cada vez hay más personas aquí congregadas, pero creo que hay más todavía afuera, ¿verdad? Que las personas que nos vemos, no es mi primera vez en este encuentro. Topaketa honetan, es Dalenda Bixico al día. Gusto era de tortzen aiz. Beti ikasten det, topaketa honetan. Beti, gautza berriekin, berrikuntza, lantzen de zute, berrikuntza, errasten de zute, ¿no? Facilitaiz la innovación, facilitaiz el aprendizaje, ¿no? Dentro de la innovación y dentro de las nuevas tecnologías y sobre todo, todo lo que se refiere a las redes sociales, y bueno, la del Twitter, del Facebook y demás y demás. Yo voy aprendiendo, voy poco a poco. No soy muy experta, pero bueno, ahí sigo intentándolo. A mí siempre me gusta subrayar que este es un sitio, Baque Eder, bueno, pues que representa también en Ghecho la tradición. Es un edificio muy simbólico para Ghecho. Y para mí, Biscaytik, tanto el proyecto de Biscaytik como Ghecho Blog representan la innovación, berrikuntza. Con lo cual me gusta decir que es un abrazo, ¿no? Entre la tradición y la innovación. Y en este mundo globalizado, pues creo que la tradición también tiene que tener, bueno, pues su sitio de la mano de la innovación. Porque si no, también se queda, ¿no? Entonces, os quiero felicitar por lo que hacéis, por lo que todos los años generáis. Por la cantidad de gente que viene, las personas que estáis participando, todos los bloggers. Creo que el objetivo de este año es, bueno, congregar a 111 bloggers, ¿no? Para debatir en la red sobre la sostenibilidad, que hoy en día se habla muchísimo, la educación muy importante. Porque las personas que somos AITAS y AMAS sabemos, bueno, con qué dificultades, con qué miedos o con qué precipicios nos estamos encontrando a la hora de que la juventud, pues tenga semejantes aparatos, como hoy en día es un teléfono móvil entre las manos. Y muchas veces desde el desconocimiento, pues no se sabe cómo actuar, con lo cual creo que es un tema importante también. Y el envejecimiento activo, necesario, ¿sí? En Getxo tenemos un 30% de la población mayor de 60 años, que no se siente vieja, que se dice, ¿verdad? Que se siente activa, que quiere seguir también innovando, participando, aportando. Con lo cual, bueno, yo no soy muy experta en el envejecimiento activo, pero sí más adelante estará Arantxa Rica, es concejala de envejecimiento activo del Ayuntamiento de Getxo, y ella es la que os va a hablar más en profundidad del programa Getxo Laguncoya, que se lleva a cabo en el Ayuntamiento. Y sin más, bueno, berriro ere, Mikelek deitzen gaitu nean, Whatsappes, esaten gaitu nean Getxo Blok organizatzen ari gera, buk esaten dugu, bai, horregongo gara, horregongo gara, behin eta berriro. Eta xarituei, ba, sorionak, sorionak, eta horregongo gara, behin eta horregongo gara, behin eta es mi esker. Mi esker. Salogero bar, mis edes. Igual, para la entrega de premios, bueno, igual, ahora lo que vamos a hacer, os pido que os quedéis un momento, porque vamos a hacer la entrega de premios, pero esto no lo organiza solo Getxo Blog, o incluso fuimos también parte de blogueo, la asociación de bloggers de Euskadi, pero al final, lo cierto es que el punto de reunión, aparte de internet Euskadi, que se celebra la entrega de los premios Buber este jueves, estamos ya valorando la enorme cantidad de blogs y de sitios con gran valor, bueno, el lunes también se entregan los premios de IA, lo cierto es que esto, cada día hay multitud de actuaciones, vale, es que recasco, bueno. Pero en todo caso, Getxo Blog y blogueo se organiza también, al final somos los mismos los que estamos en muchas instituciones, pero sí que hay que, aparte del reconocimiento al Ayuntamiento de Getxo y por supuesto a la Fundación Biscaytik, que nacimos, es verdad, al mismo momento, celebramos el décimo aniversario, y luego también Maite Goñi, que recibiera un premio, Euskadi Jaquincha, también su blog, también cumple, además, 11 años, y creo que este 11 del 11, perdón, el día 11 de noviembre, estamos a 23, hasta ahí llego. Pero sí vamos a pedir a que, en nombre de otras personas también, que forman parte, y muchos nos faltan por razones diversas, hoy mismo hay, es que esto de estar tan conectados hace que, hoy mismo hay un acto de coches clásicos, que no le hemos dado mucha difusión para que no dejéis de venir aquí, pues en la Bilbaína, además muy bien organizado, que he estado dudando yo si venir aquí o allí, con salida de la Bilbaína, muy bien organizado, con comida y todo, en fin. Y bueno, hay un eco, también aquí los de Vitoria, pues en el Iradiera hay un eco exposición, etc. Pero bueno, damos por favor, yo pido un aplauso también para Sonia Prieto, presidenta de Ecibis, que active, Sonia, sube por favor, y Julio Usanditaga, presidente de Internet Euskadi. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas, porque con este día que hace, la verdad es que hay que tener mucha ilusión y muchas ganas de seguir aprendiendo para pasar aquí la mañana. Bueno, sin más, me gustaría agradecer también a todas las personas que han hecho posible esto, porque bueno, nosotras no somos subidos al carro de la organización, pero la verdad es que el peso pesado de todo el currelo, pues se lo lleva a Miquel y su equipo. Quiero agradecer también la presencia que se nos deja estar aquí, porque bueno, de alguna manera es la oportunidad de dar una nueva mirada a lo que se hace en Hecho Blog. Y sin más, os deseo que aprovechéis mucho esta mañana, que sigamos aprendiendo, para bueno, a través de los blogs, las redes sociales y las nuevas tecnologías, pues bueno, pues podamos seguir innovando y transformando nuestro entorno. Es que es ricasco. Vale, pues nada, desde Internet Euskadi, a quien represento, pues nada, dar las gracias a todos. Estamos en los cuantos de la Junta Directiva, y bueno, sobre todo, dar las gracias a vosotros que estáis aquí, a todos los voluntarios y voluntarias que han hecho esto posible, en fin, a todas las personas que hacéis que esto sea posible, y bueno, entre ellas obviamente, pues Miquel, que es el alu amateur, y bueno, que se ha pegado un trabajo interesante, liando a todo el mundo, como siempre. Pero bueno, gracias a todos, ¿vale? Vale, un momento. Vale. Bueno, y sin solución de continuidad, bueno, brevemente, esto algunos ya lo conocéis, pero como siempre hay gente nueva, pues conviene lanzar estos mensajes, los blogs, no al muerto, y lo demostramos, y tienen capacidad de influencia. La verdad es que esto sabéis que se organiza con apoyo institucional, los premios donados por el ayuntamiento, todo el soporte de infraestructura, y de personas, de Alex, de Begoña, en fin, del propio Joseba, de la directora general de Vizca y TIC, pero bueno, es posible hacer cosas como estas. Los blogs no han muerto. Es verdad que este espíritu blogger a veces decimos que es un circo ambulante, el que... Habría que enumerar muchas personas que hacen esto posible, porque esto es un trueque de favores. La verdad es que multitud de gente hoy acude un día como este aquí, pues porque también colaboramos y participamos del mismo espíritu. Y ya veis que el que recoge los alimentos, como es Chente... Yo quiero también agradecer a mi mujer, que cualquier día es la que se encarga de la cafetería aquí, porque el café nos lo cede, café Fortaleza, agradecérselo por favor. Pero hay que montar las cafeteras. Y bueno, a Miquel Yonan, bueno, por supuesto, a Ben and Yonan, que son... Bueno, es que son Gecho Blog, pero su propio hijo, que también... Miquel, ¿dónde estás? A ver, el más... Aprendí, más joven que tenemos ahí, que también premiado. Pues también se ocupa de las cafeteras. Bueno, perdonad, y hay multitud de gente. Hay gente de toda... Siempre de Gecho Blog, pues que un recuerdo especial para Mónica, que con el fallecimiento de su ama muy reciente, pues no ha podido acompañarnos. Y muchos que no, igual no. En fin, todos los que estéis aquí de alguna forma, sois Gecho Blog, porque esto no se hace desde un estrado, lo hacéis desde ahí, ¿no? Y hoy hay... Esta es la convocatoria de la Bilbaína, que ayer fotografié cuando salía de otra reunión, sumamente interesante, que se cuenta en los blogs. Y aquí estáis los que tenéis Twitter, os animamos a Twitter, a la alcaldesa también le pedimos, encaracidamente, que sabemos que tiene un Instagram, por supuesto, muy cuidado. Pero, bueno, también que hay recomendaciones, a veces, de distintas redes, pero para muchos, no sé, no nos desayunamos sin Twitter, ¿no? Y otras redes, con todo respeto a todas, por supuesto. Y también recordar que, en cuanto el tiempo lo permita, y igual cambiando un poco el programa, Lucía... No, te voy a dejar conducir, que esto... Yo cojo el volante y a mí hay que quitarme, pero... Perdona, pero haremos, para los nuevos, esta foto de Funil, que algunos conocéis, pero otros no. Esta foto es tradicional y, bueno, aquí está en un blog muy antiguo, tenemos ahí a Loreta Ur, que hoy no nos ha acompañado, a los bloggers más influyentes en... Me parece que fue en el segundo que he hecho blog, hace ya muchos años, ¿no? Aquí tenemos también a Álvaro, Álvaro saluda por ahí, otro incondicional, allí lo tenemos con más barba que antes, pero... Y que cuenta estas cosas que nos gustan mucho, o sea, que es un evento sin ninguna pretensión. La única pretensión es reunir a tanta amistad como hay aquí, ¿no? Y, bueno, agradecimiento a Benan... Bueno, ¿estabai? No lo he visto. Ah, bueno, bien, bien, bien. Bueno, ya, vale, ya me está sacando el dedo. Está bien, está bien, porque son nuestros benéficos trolls que logran el... Bueno, aquí un recuerdo también para Gloria, que ahora vive fuera, ¿no? Sonia presente, Mónica, que no está, en fin. Álex, que es permanente, porque cambió. Ahora tenemos que poner la foto de Begoña, ahí está la anterior Leire. Y, por favor, sí que voy a pedir un aplauso especial también para Garbine, la ral de Garbine, porque luego lo cuenta... Para los que no habéis podido venir, Garbine, me sé. Lo cuenta en cuatro, con imágenes de una forma maravillosa. Esto fue el décimo Gecho Blog, o sea que, si no pudisteis venir, ahí lo tenéis condensado en una sola imagen. También hablamos de esa Fusion Blogger, más que asociaciones, lo que hacemos es juntarnos, Internet Euskadi, Gecho Blog... Hemos descargado también un poco el programa a quien nos diseñó el logo, que es Darío Urzay, que ha estado muy presente un pintor reconocido, de familia de Gecho, es Bilbao, Ración Bilbao. Hoy le hemos pedido casi, porque el programa estaba muy condensado, le vamos a dejar para una próxima ocasión. En un momento se anunció, pero ayer, bueno, antes de ayer, hablando con él, pues decidimos resumirlo un poco. Vamos a empezar a soñar, teclear. La recogida de alimentos, Chente, te voy a pedir que nos cuentes brevemente este año, para quién son, el año pasado fue para Rotario, fue la primera vez, y Chente, venga, ven pa'cá, cuéntanos, perdón, y luego empezamos ya con los premios. No sé por qué aquí no está, en algún sitio están los premios. Marcato, eh. Chente, aquí, 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 no, en mi sitio. Ahí lo tienes, mis seres. Qué encerrona, Miquel. Hola, buenos días a todos. Bueno, este año, la recogida que estamos organizando aquí en HechoBlog, con vuestra ayuda, va a ir destinada al Banco de Alimentos de Vizcaya. Un poquito, Miquel tiene por ahí escondidos unos vídeos que luego, me imagino, los podrá. Los tienes ahí, si quieres. Gracias. Gracias.